Disculpa por la acomodada del disco eh Y ahora me cagaste por la acomodada culo No, 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 saque, saque Que se esta boludo Eres negro el marco Y despues me dice un turco taliban ve Son culiados vos eh Despacito del, como anoche No, que anoche no hice nada boludo Se va conmigo como que no No, si me fui temprano a mi no me invito Che estoy filmando culiado Que culiado Para Puto Y se saco todo asi Y lo cansamos ahi Parecia asi No, no, tiene que ir asi Despacito con Paciencia salida El elefante se vuelve a dormir Te iba a decir que te culiadas vos No, yo no me moviste Son mas torpes Cura ve Pará saque los toques No, no, salí Pará, pará, pará No, no, salí Dame, dame, dame Lolo Se me, se pusieron locos todos eh che Cuise puto Mira Tu hermano, Julien Te falta girar un poquito mas allá Asi Estoy viendo por el Antehorario Antehorario Pará que yo estoy viendo boludo y no coincide Pero no es una chota, vos ciego Si Vos te What the fuck Por que no ponés el destornillador que estés derecho por empezar Y estoy andando con la parte derecha Ahora hace una cosa Hacé coincidir No, 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 sin apoyarlo Sin apoyarlo Sorprese mecánico para cambiar hembraje No, se fue carajo Pará, pará Sacá todo Sacá, sacá Sacá Lolo puto Estamos tirando todo Pará Acomodá los dientes Pará, pará No saqué, no saqué Sin sacar Ah, querés sacar el No, 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 pará 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 que el último se pegó Si, el último me traba Pará Pará Hasta ahí va, no? Acomodá los dientes vos Pará aquí Eso, ahí Ahora, el problema que estábamos teniendo era este Ah, la estrella esta joven Ah, no, los huevos, culero Si te los habéis visto los agujeros Si, Lolo Si, Lolo Ves participando Lolo Vamos por otro